Hola beauties, bienvenidos a otro video mas aquí en mi canal, el dia de hoy nos vamos a ir para Los Angeles, hoy tenemos un trabajo, una sesion de foto en Los Angeles y pues nos vamos a ir para allá, espero y disfruten este mini vlog que les voy a hacer y pues ya vamos para allá, ya vamos en camino, ahorita no me he hecho mi maquillaje nada, ahorita me lo voy a hacer y pues ya les muestro cuando ya termine de hacer mi maquillaje y pues aquí vamos, ¿quieres decir algo B? No, porque vamos a rumbo a Los Angeles, vamos a hacer una sesión de foto con familia, pues es una sesión de foto familiar, me acuerdo, es una sesión de foto familiar y pues aquí vamos y de paso voy a aprovechar para hacer mi sesión de foto también, así que sigan viendo y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y pues me voy a decirle que va a ser en la playa, así que les voy a grabar un poquito, así que sigan viendo. Bueno beauty, ya este revés, ya me hice mi maquillaje y todo el rollo y pues ahorita ya vamos llegando aquí a la playa que se llama El Matador Beach, está aquí cerca de Malibucro y pues bueno, aquí vamos llegando para hacer la sesión de foto de la pareja que vinimos y pues sigan viendo y les voy a mostrar un poquito más cuando lleguemos a la mera playa donde vamos a hacer la sesión de foto, ok? Bueno beauties, aquí vamos caminando hacia la playa, este, nos parqueamos acá arriba y vamos caminando porque ahorita está pasando muchos carros, así que aquí vamos caminando allá atrás, pueden ver a mi bae, ahí viene y pues me puse esta camisa blanca y pues aquí vamos, este, como les estaba diciendo, estamos, este, nos estamos yendo hacia abajo para la playa para tomar la sesión de foto a la pareja que vino y pues este, ahorita que vayamos bajando les muestro un poquito más, este, o más bien les grabo un poquito más, este, para que ustedes miren y bueno pues aquí vamos. Bueno beauties, miren, así se llama este playa, se llama El Matador Beach y pues como pueden ver allá todo para allá abajo, vamos a ir y pues aquí está, miren, y pues aquí vamos bajando, ahí se fue mi bae, con su cámara porque ya está listo para hacer el sesión de fotos y bueno nos vinimos caminando porque miren, allá está el parqueadero, pero el parqueadero estaba tan chiquito que no caben muchos carros, entonces nos fuimos a parquear hasta afuera de la calle, y bueno pues miren, así está esto, ahorita que este, vaya más hasta allá abajo les grabo un poco más. Y bueno pues aquí vamos bajando, y esta es la playa, es eso de aquí, todo aquí, y pues aquí vamos bajando, todo aquí, es la playa donde vamos a tomar las fotos, miren, allá hay gente, todo aquí, miren, viene una ola muy grande, ok, les sigo grabando ahorita cuando ya vayamos más abajo. Y bueno pues aquí vamos a bajar estas escaleras, para poder llegar hasta allá abajo. Y pues voy a bajar despacio porque no me quiero caer y ir rodando, así que aquí vamos, y miren, aquí ya bajamos la primera escalera, ahora vamos para la otra, llegan y nomás bajan aquí. Y bueno pues aquí es la última escalera para poder llegar hacia abajo, aquí vamos a ir nomás llegando abajo vamos a buscar los clientes y aquí vamos, la última ya, la última y llegamos. ¡Tarán! Ya llegamos, ahora sí, ya estamos en la arena, aquí. ¿Tú crees? Y bueno pues ya llegamos aquí en la playa, vamos a ir a buscar nuestros clientes y ahorita les grabo un poquito, un pedacito de la sesión, cómo lo van a hacer, ok. Para que ustedes miren, este, cómo lo hacemos, o más bien cómo los hace él. Yo vengo de acompañante nomás. Miren, él ya los está poniendo allí y pues él ya le está tomando fotos, ahora viene la ola para que salga mejor y son ellos, los clientes. Miren, está muy bonito este, esta playa, hay muchas piedras grandototas, miren. No sé si lo alcántara ve porque por el sol, pero pues así está. Así es como se pone el tomar las fotos y este playa está súper bonito, bonito, bonito que está. Bueno, beauties, miren, ya se está yendo el sol hasta allá y pues acá vamos a subir aquí arriba, estamos, todo allá abajo, todo para allá, luego rezamos y nos fuimos todos por allá. Y ahora ya nos vamos a buscar algo de comer porque este, ya tengo hambre y también me hice alguna sesión de foto aquí y ahorita ando bien mojada de mi, de mi ropa, bueno, ropa no, mi pantalón está súper, súper mojada, ya no les enseñé mi OTD, pero bueno, me trae un pantalón y estoy bien, bien, bien mojada y ahora ya vamos para atrás, para donde dejamos el carro, así que nos vamos allá y ahorita les muestro un poquito más, ¿ok? mi pobre bebé ya no tiene zapato, ya anda sin zapato y mírenlo, ahí va, pobrecito y miren los míos, está todo mojado mis pies también, así que miren, así se ve la vista, así se ve todo aquí, y bueno pues por flujo, por fin vamos subiendo para arriba y el sol ya se está yendo, ahorita les grabo un poquito más mis pies.